Hola que tal, en este video vamos a ver el ajuste de volumen a la cerradura AL40B de la marca ZKTECO, antes de empezar debemos considerar que existen 3 tipos de volumen por así decirlo volumen alto, volumen bajo y modo silencioso, para poder entrar a configurarlo lo primero que debemos de hacer es encender el teclado, encendemos el teclado presentando la mano posteriormente presionamos cero y gato, ahí nos pide que verifiquemos como administrador ponemos la contraseña, en este caso nos muestra el menú y todas las opciones, vamos a presionar la tecla sales, y nos dice que es el ajuste de volumen, vamos a presionar gato, el primero es volumen alto, el segundo volumen bajo y el modo 3 o el 3 sería modo silencioso, vamos con el 1, en este caso vamos a salir de menú nuevamente y ya tenemos el volumen alto, ahora para hacer otra prueba vamos a modificarlo que sea en modo silencioso, ingresamos nuevamente al menú y como siempre verdad, cero gato, verificamos con administrador, en este caso tengo una contraseña de administrador, nuevamente la metemos, 246824 y presionamos gato en este caso vamos a presionar la tecla 6 que se ajuste de volumen y confirmamos con gato, vamos a silenciarlo, presionamos 3 y con numeral confirmamos, listo y salimos con asterisco, ahora si ustedes pueden observar voy a tratar de ingresar nuevamente al menú, y ahí otra vez ya nos pide, siempre que ingresamos al menú nos va a dar el sonido, pero cuando nosotros ponemos en modo desactivado ya nos silencia todo verdad, vamos a poner la contraseña, 246824, ahí ya no hace VIP, ok, y confirmamos, entonces por mi parte eso sería todo, quedo a la orden del departamento de ingeniería en syscom, hasta la próxima.